Muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, este, a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán de Ocampo, y del Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, le damos la más cordial de las bienvenidas a este seminario permanente de estudios metropolitanos, que organiza el Laboratorio de Estudios Metropolitanos, que es una iniciativa interinstitucional en la que hemos tenido muchísimos colegas, estudiantes de posgrado que trabajan estas temáticas en el sentido amplio que tiene que ver con con los estudios metropolitanos. El día de hoy tenemos una, este, una ponencia y una presentación muy interesante a cargo de la candidata doctora Etel Segura Durán, y entonces, este, me voy a permitir leer una breve semblanza para que ella nos exponga con lujo de detalle su interesante ponencia, sobre todo teniendo en cuenta que el caso colombiano es muy interesante en estas temáticas o en áreas o regiones metropolitanas, y comprender las dinámicas del sur global insertas en estas, como una vez dijo Ricardo Mac, el siglo veintiuno será la era de las metrópoles, ¿no? Estimada Etel, este, bienvenida, me voy a permitir leer tu breve reseña curricular que la Etel Segura Durán es magíster en gobierno por la escuela de gobierno Alberto Talleras Camargo de la Universidad de los Andes, es especialista en planificación del desarrollo urbano y regional del CIDER, y arquitecta de la misma institución, actualmente es candidata a doctora en planificación del desarrollo con la unidad de planificación del desarrollo de la University of College London, su investigación se enfoca en los procesos de gobernanza metropolitana vinculados a las prácticas e instrumentos en la planeación estratégica espacial y las acciones colectivas en relación con los problemas metropolitanos en el sur global. Ha sido profesora en diversos programas de pregrado y posgrado en planeación urbana y regional. Sus áreas de interés se enfocan en la planeación especial, la gobernanza metropolitana, ciudades intermedias, procesos de acción colectiva, ciudades futuras y el uso de sistemas de información geográfica, la herramienta comúnmente conocida como SIGNO, para el análisis orientado a la gestión territorial, la planeación espacial y procesos de toma de decisiones. Trabajó en la Secretaría de Planeación de Bogotá y lideró proyectos y acciones interinstitucionales de planeación, gestión y regulación urbana para el campus de la Universidad de los Andes y sus en el Centro Histórico de Bogotá, perdón. Estos se orientaron a la sostenibilidad del campus universitario y sus alrededores y actualmente es profesora de cátedra del CIDER, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo en la Universidad de los Andes, en la ciudad de Bogotá, y participa como co-investigadora del grupo EPI Andes, de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Estimada Etel, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y este espacio que nos brindas y nos honras a quienes asistimos y estamos en este seminario permanente de Estudios Metropolitano. Te escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias Alberto y nuevamente mil gracias por esta invitación, encantada de poder acompañarlos en esta tarde-noche. Voy a compartir pantalla con la presentación para el día de hoy y esta charla está orientada a aproximarnos un poco hacia la comprensión de lo metropolitano en su global, la gobernanza y la planificación espacial de las áreas metropolitanas en Colombia. Para referirme a lo metropolitano en América Latina, debo empezar mencionando que es un debate abierto sobre el cual quisiera con esta charla hacer una provocación que permita continuar discutiendo un poco más los elementos que nos permitan caracterizar qué implica a lo metropolitano en una región como la nuestra, un énfasis en el área metropolitana de Bucaramanga como caso de estudio. El estudio en ese caso en particular permite entender algunos de los procesos de gobernanza y planeación estratégica a escala metropolitana que han sido implementados con el fin de responder a los problemas derivados de la metropolitanización. Y como parte de la investigación doctoral que adelanto, el trabajo empírico adelantado en el área metropolitana de Bucaramanga me permitió identificar y analizar tanto las prácticas emergentes de planeación como los modos de gobernanza metropolitana que se han desarrollado como respuesta a los problemas y a los asuntos metropolitanos. En esta primera parte entonces quisiera hablar de lo metropolitano y estableceré algunas premisas de cómo considero nos hemos ido aproximando a los temas metropolitanos desde el entendimiento del crecimiento y transformación de los territorios en la planeación y en el gobierno de las ciudades. Inicio entonces en esta primera parte mencionando cinco aspectos con relación al contexto en el cual se desarrollan las metrópolis en América Latina. Primera caracterización general relacionada con las aproximaciones sobre las cuales un mayor entendimiento de lo metropolitano en nuestro contexto. Hemos hablado durante las últimas décadas sobre los procesos acelerados de urbanización y cómo la ciudad en América Latina ha presentado diferentes fenómenos que la caracterizan entre ellas el de conurbación como parte de la formación de sistemas más complejos dentro del proceso de metropolitanización y en este sentido la metropolitanización como fenómeno a nivel global las ciudades latinoamericanas sobre todo se caracterizan y se diferencian en un primer nivel de las aproximaciones de otras ciudades en relación con su contexto y su desarrollo siendo la región más urbanizada del planeta con altos niveles de pobreza, inequidad y segregación. El porcentaje de población ubicada en las áreas metropolitanas por país en América Latina se presenta en este gráfico del estudio del BID en 2019 en donde Colombia es uno de los países donde más del 50 por ciento de la población se concentra en sus áreas metropolitanas similar a México y Argentina y Chile tiene el porcentaje más alto de población total que vive en una metrópoli. Regionalmente el 47% de la población total de América Latina y el Caribe vive en un área metropolitana y en este estudio se identificaron además cuatro desafíos metropolitanos principales para la región. Uno es la congestión del transporte, otro es la contaminación ambiental, otro los peligros naturales y el cuarto y último la desigualdad urbana en el acceso a los servicios públicos. También nos hemos referido a las grandes ciudades como polos de atracción y aglomeración de actividades y su inmersión en procesos globales siendo nuestra región tal vez menos influyente si se quiere dentro de las dinámicas económicas a escala global pero más representativa en temas de biodiversidad. Y en este sentido hemos considerado más recientemente la condición de nuestros ecosistemas que representan desde la biodiversidad y la fragilidad un importante territorio a escala planetaria. En esta relación no sólo multiescalar sino diría yo interescalar. La escala metropolitana cobra especial relevancia en las acciones que permiten y conducen a la implementación de estrategias de desarrollo sostenible junto con la provisión de servicios de manera eficiente. Si se quiere esto es marcado en una tensión entre el desarrollo versus la sostenibilidad. También nos hemos aproximado a nuevos enfoques desde la planeación lo cual ha transformado las prácticas de planeación con una reflexión cada vez más consciente de la multiescalaridad, la interdisciplinaridad, la diversidad de actores de intereses que confluyen en los procesos participativos que en contextos democráticos son desafiantes frente a las metodologías que permitan procesos incluyentes. Esto nos ha hecho reflexionar sobre la planeación vista como un proceso político y a su vez esta reflexión nos ha llevado a identificar las limitaciones de la planeación que ha combinado la planeación espacial con la planeación estratégica, buscando la armonización de ambas para poder responder a las necesidades y a las dinámicas territoriales. Dentro de las estructuras de gobierno, la ausencia de un nivel supramunicipal que logre articular y coordinar territorios, instituciones y diversos grupos sociales con lineamientos es una aproximación sistémica, ha contribuido a que los procesos de cooperación tengan más acogida en el corto plazo y sea difícil de sostener en el tiempo para otro tipo de esfuerzos que así lo requieren. También ha contribuido a que prevalezca la tensión entre la fragmentación y versus la cooperación, en donde los mecanismos e incentivos para fomentar este tipo de prácticas no han sido efectivos. Estos aspectos traen entonces diferentes elementos cuando nos enfrentamos ya a una ciudad que funciona de alguna manera autónoma en relación con otros territorios, sino ciudades que en conjunto han consolidado sistemas más complejos en su funcionamiento dentro de un fenómeno de metropolitanización. Y como resultado en América Latina, dentro de esta caracterización, se le ha dado especial interés a la gobernanza metropolitana y a la planeación estratégica espacial a esta escala como parte de las acciones que nos permiten dar respuesta a este fenómeno. Lo metropolitano en América Latina parte entonces y con metropolitanización en la mitad del último siglo, lo cual lo hace un fenómeno muy reciente dentro de la construcción de nuestras ciudades. Esa reciente construcción de lo que se ha denominado en algunos casos áreas metropolitanas, en otras regiones metropolitanas, se ha caracterizado en muchos casos por la ausencia de estructuras a nivel supramunicipal que logran soportar los problemas metropolitanos. Y frente a este escenario cobra relevancia al poder entender a su vez las prácticas de planeación, las cuales denominaré como prácticas emergentes, dado que la planeación a escala metropolitana sigue siendo un debate abierto en el cual encontramos características de regionalización y de post-metrópolis dentro del debate académico, pero que siendo un proceso tan reciente para nosotros, la construcción sociopolítica a este nivel ha ido consolidándose y ha ido transformándose a su vez acorde con las necesidades metropolitanas. Más allá de las regulaciones, existen entonces prácticas emergentes que pueden dar más luces de lo que implica hacer referencia a lo metropolitano en el contexto del sub-global, específicamente para las áreas metropolitanas de América Latina, algunas oficialmente consolidadas y otras no, pero que claramente muestran ciertas características que nos hacen pensar en cómo planear y cómo gobernar lo que aparentemente pareciera ingobernable. En esta segunda parte me aproximo entonces a esta caracterización, a repensar lo que es un problema metropolitano o que entendemos por un problema metropolitano y frente a los desafíos con dos conceptos que quisiera exponer desde la metagobernanza multinivel y desde la planeación espacial estratégica. Acá entonces, dentro de los desafíos, esta sería una primera aproximación justamente para entender lo metropolitano en nuestro contexto y podemos verlo como un problema, como reto, como oportunidad si quisiéramos darle más matices desde una connotación compleja que además incorpora retos en muchos niveles. De los desafíos que pueden ser más identificables está la provisión de servicios públicos y la provisión eficiente de los servicios públicos tanto de las grandes aglomeraciones como de los pequeños asentamientos. Muchos de los asentamientos alrededor de las grandes ciudades pueden verse beneficiados de infraestructuras más robustas que logran extender sus servicios a sus áreas aferentes. Sabemos acá que hay una gran diferencia en la capacidad institucional entre los diferentes entes territoriales y otros esquemas de distribución entran a mediar o participar de estas dinámicas. El transporte también visto como un servicio público al que quisiera hacer referencia más como el desarrollo de sistemas de transporte sostenible como parte de los desafíos de las áreas metropolitanas y traigo acá el caso de Chile en donde el buen transporte es visto como calidad de vida para sus habitantes. Y sí, en realidad había un gran avance en poder ofrecer un servicio de alta calidad, lo cual seguramente hará que como sistema de movilidad sostenible tenga muy buenos resultados y una gran acogida. Un tercer desafío que considero cobra relevancia para la ciudad intermedia con el proceso de la metropolitanización es la oferta de vivienda. Ya veremos que en el caso que les presentaré de Bucaramanga se convierte en un tema crítico y de conflicto entre la disponibilidad de suelo y la demanda sobre un territorio con problemáticas de erosión que en consecuencia genera zonas de riesgo en áreas escarpadas alrededor de las zonas consolidadas como urbanas. Un cuarto desafío sería el poder implementar y desarrollar alianzas para el desarrollo sostenible. En otras palabras, lograr armonizar diferentes intereses dentro de la fragmentación que caracteriza las áreas metropolitanas con el fin de establecer estrategias relacionadas con intereses económicos, ya sea con los propietarios de la tierra, los desarrolladores o la localización de ciertas actividades económicas y su impacto o conflicto con zonas de conservación o con zonas de suelo de suelo agrícola, por ejemplo. No una quinta, no menos importante, el rol de acción climática, protección y descontaminación del medio ambiente, en donde las acciones colectivas a esta escala logran esta articulación a escala planetaria necesaria para la preservación y conservación de recursos vitales para la subsistencia de las metrópoles. fragmentación, entonces, versus la cooperación es una tensión que prevalece en las áreas metropolitanas y es tal vez el desafío más grande, pues al carecer de estructuras supramunicipales, los acuerdos financieros que soportan acciones colaborativas, tienen por supuesto menos popularidad que aquellas alianzas que tienen un soporte financiero y fiente a esta tensión de la ordenanza multinivel y de los procesos de metagobernanza. En el caso colombiano, recientemente Colombia ha adoptado la idea de gobernanza multinivel, esto puede haber sido influenciado por su inclusión en la OECD en el 2021, aunque el término se introdujo mucho antes debido a la influencia europea. Podemos considerar que no todos los conceptos y en realidad no podemos generalizar o pueden ser universalmente aplicables y una estructura gubernamental, un enfoque basado en un lugar generalizados. Mi consideración acá es que este enfoque refuerza algunos de los esquemas que en realidad pueden ir en contra de los principios de gobernanza, que son más parecidos a las formas asociativas. En otras palabras, ya que requiere el establecimiento de límites y jerarquías como directrices, puede restringir o limitar las posibilidades de la asociatividad. Un ejemplo de esto es las posibles cooperaciones intermunicipales con municipios que no pertenecen al área metropolitana. Este tipo de posibilidades no obedecen articulaciones verticales, sino que traen otras formas de gobernanza más allá de la jurisdicción establecida. El concepto de gobernanza multinivel ha enfrentado críticas desde el punto de vista territorial. Faludi es uno de los autores que identifica dos tipos de interacciones. El tipo uno se refiere a una relación jerárquica en la que la gobernanza es ejercida por un gobierno multinivel, el cual esperaríamos funcionar. Y el segundo tipo implica unas formas mucho más difusas de la gobernanza. En este sentido, la gobernanza multinivel puede centrarse más en mejorar la eficiencia del gasto público para proporcionar bienes y servicios. Pero, por otro lado, podemos considerar los procesos de metagobernanza que implica la interacción de diversos modos de gobernanza dirigidos a lograr objetivos colectivos. En este sentido, esta forma más flexible está más alineada, a mi modo de ver, con los esquemas asociativos, entendiendo que el caso colombiano, las áreas metropolitanas son esquemas asociativos entre entidades territoriales, pero que, sin embargo, dependen del gobierno nacional para las infraestructuras de gran escala. En otras palabras, un esquema asociativo enmarcado en la descentralización, pero que en todo caso depende del orden nacional para poder implementar sus proyectos estratégicos. La metagobernanza, según Yesu, implica gestionar la característica fundamental de las áreas metropolitanas. También significa gestionar la pluralidad y las jerarquías enredadas que se encuentran en los modos prevalecientes de coordinación. En la organización de las condiciones para la gobernanza implica la mezcla juiciosa del mercado, la jerarquía y las redes para lograr los mejores resultados posibles desde el punto de vista de aquellos comprometidos con la metagobernanza. Y eso también va a ser alusión a otro elemento importante y es que dadas las posibles asimetrías entre los diferentes actores que participan de los procesos de metagobernanza, estos procesos son propensos a fallar. Y si tenemos eso como punto de partida, sabemos que pueden algunos ser exitosos y otros no. De hecho, la metagobernanza es vista como respuesta a fallas del Estado y en sí mismas también tienen posibilidades de no poder cumplir con su objetivo inicial y en ese caso pueden evolucionar en formas más complejas y evolucionadas. La cosa no termina ahí si finalmente falla por alguna razón. Esta aproximación de yeso nos aproxima de otra forma más complementaria entre la gobernanza multinivel y la metagobernanza. Diría en este caso que la metagobernanza logra esta coexistencia de diferentes modos de gobernanza y su integración logra conjugar una metagobernanza multinivel que entra a explicar un poco más en el caso colombiano y particularmente el área metropolitana de Bucaramanga. Y en este sentido, esta relación vertical que puede interpretarse en lo multinivel, en la metagobernanza, en los procesos de gobernanza de la gobernanza, son muchos más flexibles y están más relacionados con herramientas duras y blandas asociadas además a prácticas de planificación como prácticas emergentes que buscan adaptarse y dar respuesta a las necesidades metropolitanas. Sin embargo, sin la consolidación de una estructura supramunicipal, algunos lineamientos del orden nacional como son por ejemplo los temas ambientales, son posibles de incorporar en los procesos de planeamiento, son posibles de ser incorporados en los procesos de planeamiento metropolitano. La delimitación de competencias a nivel de jurisdicción puede diluirse o superponerse, siendo esto otro de los grandes retos de las áreas metropolitanas que en el caso colombiano pueden ejercer como autoridades ambientales por una parte, también como autoridades de transporte y también como autoridades catastrales. Estas competencias les permiten poder cohesionar lineamientos para los municipios que hacen parte del área metropolitana, sin embargo existe un largo camino en poder consolidar realmente una autoridad con un completo ejercicio de sus funciones, existiendo aún dentro de la fragmentación territorial una autonomía de los municipios, de conservar sus propias oficinas de tránsito, por ejemplo, nuevamente refiriéndome al caso de Bucaramanga. Esto no significa que funcione del todo mal, visto desde el usuario. Entra acá un tema de capacidad institucional que puede dar a veces mejores resultados, combinando las estructuras existentes y distribuyendo acorde con los resultados de las capacidades institucionales, perdón, lo que representa en una relación de cooperación que en todo caso implica ceder de alguna forma, lo cual puede ser entendido como una pérdida política. Y hay cuatro factores entonces que es lo que les muestro en esta diapositiva que dificultan a mi modo de ver la consolidación de un nivel supramunicipal para abordar de manera efectiva los problemas a mayor escala. Uno es la concentración de poder y justamente esta concentración de poder en una sola entidad o ciudad plantea un desafío para establecer un nivel más alto de gobernanza que pueda abordar adecuadamente las necesidades de múltiples municipios o regiones. Un nivel de representación en un contexto democrático y asegurar una representación justa y procesos democráticos de toma de decisiones dentro de un nivel supramunicipal puede ser complejo ya que requiere encontrar pues el equilibrio entre las diferentes partes interesadas. Un soporte financiero que va desde una perspectiva de autonomía fiscal donde la provisión de suficientes recursos financieros apoya el funcionamiento y las iniciativas de un nivel supramunicipal. Esto puede significar una barrera, el poder también asignar fondos y asegurar su distribución equitativa entre varios municipios o regiones es un desafío que debe abordarse. Y un cuarto, una cuarta dificultad podría ser vista desde la autonomía municipal en los procesos de descentralización o de recentralización que es parte de lo que se identifica ahora en donde justamente desde la autonomía fiscal no hay una real, una real autonomía de los municipios y los municipios también puede ser reaces a acceder o poner autoridad para la toma de decisiones lo que podría conducir a una descentralización del poder en lugar de un enfoque colaborativo. Y estos elementos plantean consideraciones y desafíos significativos en el establecimiento de un nivel supramunicipal para abordar los problemas de mayor escala, encontrar soluciones y mecanismos apropiados para una gobernanza eficaz e inclusiva en un nivel superior. Luego habría un contexto de gobernanza metropolitana en el cual las prácticas de planeamiento espacial pueden caracterizarse primero por ser prácticas de planeamiento espacial estratégico en donde debido a la fragmentación se busca armonizar los diferentes lineamientos e instituciones que desde la autonomía municipal se han ido consolidando en lo local, pero que frente a lo metropolitano pueden funcionar de manera más eficiente. No son sólo planificadores los que están liderando el proceso y esto es un cambio importante en el paradigma de la planificación y en las nuevas prácticas emergentes desde la interdisciplinaridad y la inclusión de grupos de interés en la construcción de los planes no sólo de una perspectiva, no sólo desde una perspectiva participativa, sino también en la construcción e implementación de los proyectos, lo cual logra un mayor involucramiento y empoderamiento de la sociedad civil con las problemáticas metropolitanas. En esta tercera parte entonces ya me voy a referir en concreto a las áreas metropolitanas en Colombia como una construcción desde la práctica. Me aproximo entonces al caso colombiano en donde se consolidaron desde los años ochenta seis áreas metropolitanas. Se diría que no es popularidad porque no se han generado otras en las últimas décadas, sin embargo el sistema de ciudades identifica en total dieciocho aglomeraciones incluyendo las áreas metropolitanas existentes en donde se concentra el cincuenta por ciento de la población del país y en donde al menos doce de ellas necesitan otro tipo de estructura de cara a las problemáticas que enfrente. La más reciente aproximación de sistemas de ciudades de planeación nacional identifica las interdependencias funcionales de la asociatividad territorial cobra especial relevancia para poder dar respuesta a esta dinámica que se han expuesto como una subregionalización funcional a nivel nacional. esta es una perspectiva digamos diferente pero se basa digamos en este sistema de ciudades que alrededor de dos mil diez se empieza a consolidar y que ahora entonces toma en cuenta esta subregionalización funcional como complementaria a territorial como parte del proceso de nuestra descentralización. y en este sentido y al mercado dentro de la descentralización se le ha dado mucho énfasis a los esquemas asociativos entre entidades territoriales. Este esquema muestra los diferentes tipos de asociatividad territorial y las áreas metropolitanas como una de las posibles asociaciones entre municipios. Las áreas metropolitanas en Colombia se consolidan oficialmente antes de la constitución del noventa y uno la cual establece la elección por voto e inicia un proceso de descentralización dando mayor autonomía a los municipios. Sin embargo la consolidación de las áreas metropolitanas en Colombia se da desde los años ochentas y se da como un acuerdo voluntario entre alcaldes. Este acuerdo históricamente puede ser visto de muchas maneras. Al no tener elección por voto estos alcaldes obedecían en realidad a una coalición de partido. Lo que es algo importante analizar es que estas estructuras después de 40 años continúan vigentes y si bien no hay una promoción para que existan otras áreas metropolitanas en el país, seguramente si la hay pero no ha habido digamos un caso efectivo en el cual tengamos una nueva área metropolitana, prevalece como un esquema asociativo de las principales ciudades del país exceptuando Bogotá y Cali. Bogotá es ahora una región metropolitana, algo muy nuevo y aún por consolidar en el acuerdo político entre los municipios. Está en la regulación y sigue como en un proceso de consolidación y Cali con un proceso previo que decide transformarse en un distrito pero que consolida un acuerdo de transporte de carácter metropolitano. Entonces sin consolidarse como un área metropolitana logra este acuerdo dentro de los desafíos metropolitanos y logra entonces un acuerdo muy reciente en cuanto al transporte metropolitano. Estos dos ejemplos son relevantes en la consideración frente al proceso de las áreas metropolitanas las que son o los que deberían ser como aglomeraciones y que se comportan dentro de este proceso de metropolitanización. Las áreas metropolitanas han funcionado entonces con un esquema asociativo que promueve la colaboración entre municipios y tendría la confianza metropolitana sobre una institucionalidad conformada por los municipios de cada área. Sobre los instrumentos en lo metropolitano que para este caso haré referencia a tres de ellos ayudan a entender el cómo de la gobernanza metropolitana y de la planeación a esta escala en Colombia enmarcado en la ley de áreas metropolitanas, la ley 1625 de 2013. Me referiré a tres instrumentos específicamente. El primero de ellos son los planes integrales de desarrollo. No todas las áreas metropolitanas han llegado a este nivel, es decir, han incorporado un instrumento o dos. Sin embargo, hay cooperación y de creación y de consolidación de este tipo de planes. Es una construcción de largo plazo que requiere mucho trabajo. Sobre todo, sí, a nivel local es difícil, a nivel... Toma gobernable que podría ser un área metropolitana, un área metropolitana puede ser agobiante, digamos, en la cantidad de actores que deben reunirse para este tipo de planes. Sin embargo, las áreas metropolitanas han estado inmersas en estos procesos de la construcción de sus planes integrales de desarrollo metropolitano a largo plazo, lo cual es un marco estratégico de acuerdo a la ley para la visión metropolitana, para la región, para la visión metropolitana y regional integrada, que permite implementar el sistema de coordinación, direccionamiento y programación de desarrollo metropolitano, así como establecer los criterios y objetivos comunes. Constituye una norma de superior jerarquía y es determinante para los planes de ordenamiento territorial. La aprobación debe efectuarse según el plan de desarrollo y las políticas sectoriales que permiten a los municipios que la conforman tener como este gran acuerdo en el largo plazo. Y si se dan cuenta, pues esto tiene una connotación de la visión metropolitana, pero también de la regional integrada. O sea, seguimos como en esta visión un poco separada entre lo metropolitano y lo regional, pero claramente la ley trata de recogerlo en una discusión que no hemos podido resolver, pero que en la ley trata de acoger e integrar para poder incluirlo de la mejor forma, tanto en el desarrollo de largo plazo, como en los planes estratégicos de ordenamiento territorial, los PEMOT, el plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial, tiene unos contenidos muy específicos en cuanto a la definición de la estrategia y el sistema de gestión integral de agua. En su primer renglón habla sobre el agua, la definición del sistema metropolitano de vías y transporte urbano, el sistema de equipamientos, la definición de la estrategia para la vivienda social y el ordenamiento del suelo rural y suburbano. Esto como los principales, digamos, lineamientos del PEMOT. Y un tercero que tal vez ustedes han escuchado en alguna oportunidad hablar son los hechos metropolitanos y que constituyen aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, bueno, que afectan, impactan dos o más municipios. La ley es muy clara en decir que son municipios que conforman el área metropolitana, pero ya veremos en el caso de Bucaramanga que muchos de los problemas que abarca, de los que problemas que busca trabajar en el área metropolitana o que identifica como estratégicos, no necesariamente son para los municipios que conforman el área y esto puede ser una limitante dentro de el trabajo que debe ejercer un área metropolitana. Entonces, dentro de los hechos metropolitanos existen otros criterios para su identificación y su definición. Los hechos metropolitanos deben contener un alcance territorial, una eficiencia económica, una capacidad financiera, una capacidad técnica, una organización política administrativa y un impacto social. Digamos que esos criterios, seis criterios, en mi investigación he tratado de orientar un poco si esto sigue su aplicabilidad desde el 2013 hasta hoy o si hay prácticas que nos den más luces de cómo reconceptualizar un instrumento que sirve para resolver, digamos, los hechos metropolitanos que están dentro del área metropolitana, pero que ya veremos un caso muy específico que es un hecho metropolitano que está fuera del área, pero que tiene implicaciones metropolitanas. Me referiré entonces ahora específicamente a Bucaramanga. Bucaramanga se localiza en el, hace parte del departamento de Santander y es el caso estudio de esta investigación que de una ciudad que es la quinta ciudad más grande de Colombia y que está establecida como área metropolitana desde la década de los ochenta. El área metropolitana de Bucaramanga es un ejemplo de cómo están funcionando los instrumentos de gobernanza implementados para abordar problemas de grandes. El área metropolitana de Bucaramanga está formada por cuatro municipalidades y esta es una línea de tiempo de sus procesos de planeamiento en relación con la legislación nacional y también con las otras cinco áreas metropolitanas constituidas. Fíjense que la ley la ley de áreas metropolitanas es del dos mil trece, pero tenemos otras legislaciones que han ido construyendo un poco este marco regulatorio para las áreas metropolitanas. Y aquí hago un énfasis en los años sesenta, porque en realidad en los años sesenta es donde empieza una consolidación más clara de estos procesos metropolitanos, particularmente en el caso de Bucaramanga. Lo que quiero resaltar acá es que como área metropolitana sus procesos de planeamiento son previos a la desvegilación, digamos su conformación oficial en los años ochenta y si bien esto se dio gracias a los esquemas de asociatividad voluntaria, en este caso en particular tiene un componente geográfico y ambiental que ha orientado las prácticas de planificación desde los años sesenta, asociado a los procesos de conurbación que ya se identificaban desde finales de los años setenta. Lo que quisiera resaltar acá relacionado con la ruralidad metropolitana es que el área metropolitana tiene actualmente un área de ciento veintitrés hectáreas y es el área con mayor extensión después de Valle de Upar. Aquí tienen las urbanas y rurales, pero también según los datos de la unidad de planificación rural agropecaria, la UPRA, el cincuenta por ciento del área corresponde a frontera agrícola. Recordemos que frontera agrícola es el límite que separa las áreas para actividades agropecuarias de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad. Y es importante resaltar acá la interpretación de los hechos metropolitanos para particularmente para el suelo rural. La interpretación de los hechos metropolitanos varía. Ya vieron que no es un concepto, digamos, fácil de implementar y puede, como todas las legislaciones y todas las normas, puede obedecer a interpretaciones. No tiene una única, dependiendo del contexto, también puede tener una aplicabilidad distinta. En las prácticas del planificación puede existir un enfoque en las políticas públicas más hacia lo urbano. Pasa mucho. O sea, lo rural no se trabaja con suficiente fuerza. También puede existir hacia lo rural sin ser una aproximación integrada y articulada entre los distintos territorios que componen el área metropolitana. En este gráfico resumo los hechos metropolitanos declarados por el área de Bucaramanga dentro del periodo de estudio que es hasta el 2019, donde se termina la administración de Rodolfo Hernández. En esta interpretación de los hechos metropolitanos y su implementación, la Junta Metropolitana ha tenido un rol determinante en la aprobación de estos hechos metropolitanos. La Junta la componen los alcaldes de las áreas metropolitanas y también hay otros integrantes de la sociedad civil, un representante de los consejos. En realidad hay muy poca participación de la sociedad civil dentro de la Junta Metropolitana y un representante de los grupos ambientales de los cuatro municipios. Esto tiene unos procesos detrás también de selección, pero no necesariamente tienen como unos canales claros justamente para que la Junta tenga más luces o más criterios para la toma de decisiones. Lo que quiero decir con esto es que las, digamos que la Junta ha sido acogida si se siguen trabajando en el marco de estas declaratorias. Un hecho metropolitano es una declaratoria que no necesariamente tiene un tiempo finito, sino que lo que hace es unir acciones de diferentes actores con un propósito en particular. Fíjense que en el 2013 coincide con al menos cinco declaratorias que se da con el gobierno de Luis Francisco Borges y que coincide con la legislación que se da como ley de áreas metropolitanas. Esto, un poco esta coincidencia, es este apoyo desde el orden nacional que es ver las áreas metropolitanas como un énfasis importante dentro del ordenamiento territorial y que la ley empieza a soportar parte de estos procesos. Pero luego decae y tenemos que, digamos, serían estos cinco temas los que más se han trabajado en el área metropolitana de Bucaramanga, siendo el de infraestructura, planificación y movilidad los que más y uno muy importante que es el de disposición de basuras que también va a ser relevante dentro del área metropolitana como problemas principales dentro del área. El caso de Bucaramanga es un caso paradigmático que refleja, aquí voy a parar un segundo, perdóname, pertenece al hub metropolitano de ONU Habitat. En este timelapse de Google se puede evidenciar parte de la ocupación que se ha dado en el territorio metropolitano de Bucaramanga y si se fijan un poco hacia Girón, que es esta parte al lado izquierdo, es donde más ocupación se ha dado desde 1984 hasta el año 2020. Las escarpas del área metropolitana son áreas protegidas, las escarpas son estas zonas empinadas y ya lo veremos en la siguiente foto, debido a la erosión de la meseta. Esta aproximación a la protección de la meseta fue el origen en los años 60, como les comentaba, de esta colaboración intermunicipal que inicialmente arrancó por 10 municipios. Si bien a hoy solo cuatro de ellos conforman el área metropolitana, es claro que existe una identidad regional que va más allá del área metropolitana consolidada y que hay un factor determinante geográfico que aglutina esta colaboración en pro de la protección de la meseta de Bucaramanga. Esta sería una imagen general de toda el área metropolitana, el área de Girón es la que tenemos un poco más cercana hacia nosotros y esta es toda la meseta. Estas son las escarpas y esto es lo que se puede apreciar en una llegada a Bucaramanga. Es una zona que tradicionalmente tuvo una conectividad muy baja, es decir, que ha sido una zona muy exilada, digamos, dentro de la conexión de infraestructura en el país y por lo mismo ha hecho que hacia el interior estrategias de crecimiento muy propias y que hacen que la ocupación de la meseta haya sido su preocupación desde los 60 y siga siendo dentro del trabajo metropolitano que tienen en el momento. Me referiré a uno de los temas más relevantes en esta aproximación de lo metropolitano para específicamente para Bucaramanga. Hablaba anteriormente la disponibilidad de tierra para el crecimiento y la oferta de vivienda como uno de los desafíos más importantes considerando la localización geográfica como veíamos anteriormente, considerando esta localización pues la disponibilidad de suelo para crecimiento es una de las mayores preocupaciones hacia dónde va a crecer Bucaramanga y claramente el tema de vivienda se vuelve justamente en las escarpas y donde hay riesgo por remoción en más. En este caso, uno de los desafíos regionales que también les mencionaba con anterioridad es preservar el suministro de agua para Bucaramanga. El agua potable para el área municipal proviene de una región de alta montaña que se encuentra fuera de los límites administrativos del área metropolitana. En lo alto de los Andes, de las montañas de los Andes, existe un ecosistema único y frágil llamado páramo, una zona tropical de gran altitud rica en especies únicas y esencial para la captación y regulación de agua. Las plantas en esta área funcionan como esponjas para recolectar agua de lluvia y regular diferentes arroyos y ríos. Estas áreas están protegidas, pero periodontamente se ven amenazadas por la presión de actividades de alto impacto como la extracción de oro y la extracción de petróleo. Las fuertes reacciones de la comunidad en la última década han tenido ganancias políticas a tiempo para detener las licencias de las industrias para explotar esta área. Sin embargo, esta discusión implica un desarrollo sostenible y informal por parte de personas vulnerables que genera una contaminación importante, los niveles de mercurio en el agua que se consume en Bucaramanga son altos, debe ser abordada de manera sostenible para las personas que actualmente dependen de esta actividad para vivir. En uno de los documentales más recientes, si les doy como uno de los datos más curiosos de esta aproximación a la minería en Colombia, uno de los de las apreciaciones importantes es que aquellos que usan y usamos iPhone, el oro que hay en nuestro teléfono viene de la extracción desde los páramos colombianos. Entonces hay unas reflexiones muy fuertes de cómo estas prácticas pueden ser sostenibles, cómo esto está beneficiando otro tipo de mercados y otro tipo de servicios, pero cómo estos recursos necesitan tener otro tipo de aproximación y otro tipo de trabajo integral, considerando también las personas que han hecho estas prácticas, estamos hablando que la minería en Bucaramanga tiene más de un siglo de consolidación, de hecho el río que pasa por Bucaramanga se llama río de oro y estas prácticas de minería y estas acciones colectivas también tienen un siglo de resistencia, si lo queremos ver así, resistencia frente a la extracción de los recursos en esta zona. Y acá entonces, parte de los resultados digamos preliminares de esta investigación, identifican estos modos de gobernanza que coexisten a nivel metropolitano, pero no sólo dentro del área metropolitana, sino como influencia hacia lo que es relevante e importante para el área metropolitana. Sugiere entonces la posibilidad de considerar formas híbridas de gobernanza a escala metropolitana para abordar cuestiones de gran escala, analizadas usando el marco de edres en las categorías de gobernanza centralizada, centralizada al público privada, tienen presencia en las prácticas de planificación metropolitana, sin embargo con respecto al sur global surgen más especificidades en este contexto relacionadas con consideraciones espaciales y desigualdades territoriales. Las estructuras de oportunidad política tienen diferentes interacciones con diferentes niveles de gobierno. Cómo poder escuchar las voces de las comunidades ha sido el instrumento legal llamado acción popular. Si bien la institucionalidad del área metropolitana no puede resolverlo todo, existen y en el caso colombiano el mecanismo sobre el cual estas voces de las comunidades pueden ser escuchadas. No significa que sea totalmente efectivo, es decir, esto puede tomar más tiempo de lo necesario, pero ha demostrado una forma efectiva de generar diálogos y acciones, particularmente en caso relacionados como el medio ambiente. Acá les traigo el ejemplo justamente del páramo y cómo se pudo detener un poco las acciones de los licenciamientos en actividades extractivas y en esto entonces traigo otro componente importante y es el capital cívico en la gobernanza metropolitana. Si bien los marcos regales no son perfectos, se han puesto en el mapa para cuestiones que requieren más atención o al menos acción urgente por parte de múltiples actores en diferentes niveles. Capital cívico entonces en la gobernanza metropolitana, las oportunidades políticas en las prácticas de planificación combinadas no son suficientes para abordar problemas a gran escala. Otros elementos como la acción colectiva en este caso a través de instrumentos jurídicos ayudan a abordar esta cuestión. No es lo ideal, no es lo ideal, pero en este contexto siempre es necesario que los grupos de la sociedad civil preocupados por los asuntos, por los asuntos que los afectan o les interesan los pongan en evidencia y también catalicen la acción institucional colectiva. La recuperación del río de oro es otro ejemplo de una acción popular para catalizar los esfuerzos institucionales. Los casos como este donde hay un problema ambiental en curso que es bien conocido pero hay poca acción o hay poca urgencia política para resolverlo, se utilizó también esta acción popular para obligar a muchas partes involucradas a comenzar a trabajar en una solución en este problema. Este es un ejemplo de redes regionales que utilizan el capital cívico para catalizar la acción institucional basada en una identidad comunitaria compartida. Por supuesto esta es una estrategia de último recurso cuando ha habido negligencia gubernamental a largo plazo. Este mecanismo es eficaz para crear acción pero la responsabilidad de crear estructuras y acuerdos de gobernanza sigue recayendo en las entidades territoriales involucradas que hasta ahora no han podido resolver el problema. Finalmente entonces algunas consideraciones finales y un poco también para como les decía inicialmente como una provocación para abrir un poco el debate de las consideraciones al hablar de lo metropolitano para las ciudades latinoamericanas y es hablar de que la gran escala implica esta visión de largo plazo pero que también ya que implica lo local nosotros en este diálogo multiescalar tenemos la posibilidad de abordar diferentes posibilidades y diferentes niveles de interacción y esto no debería limitar digamos los diálogos sino por el contrario promover un poco con esta visión también de las ganancias políticas. Las ganancias políticas son importantes dentro de la construcción de esta visión y la ganancia política es también parte de la construcción de la confianza. Entonces las ganancias políticas cobran un valor importante y es un elemento importante también en el liderazgo dentro de los procesos de metagobernanza. Finalmente podemos ver la gobernanza metropolitana como un dispositivo, un dispositivo y una plataforma que tiene esa capacidad de generar o crear diferentes formas de colaboración y ahí es donde veo desde el caso de Bucaramanga una oportunidad y un aprendizaje de lo que ha sido fallido dentro de los procesos que han llevado durante estos últimos 40 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias Etel, muy interesante, digo ya aquí uno de los compañeros acaba de plantear una serie de preguntas pero más bien antes de darle la leer las preguntas que plantea Luis Fernando me gustaría plantearles a los asistentes si tienen alguna pregunta para sírvanse a levantar la mano virtual y con mucho gusto les damos el uso de la voz. Mira, Luis Fernando, este, el propio que sea de viva voz, quien, quien, quien lo haga. A ver, adelante Luis Fernando, ya estás. Luis Fernando, te escuchamos, pues, preséntate brevemente y plantea tu tu pregunta, por favor. Buenas tardes, si me pueden escuchar. Sí. Sí, mis preguntas para usted, maestra, son en el contexto metropolitano. ¿Cuáles son los enfoques de planificación espacial empleados en las áreas metropolitanas de Colombia en el caso del desarrollo sostenible? Y en perspectivas de desarrollo a largo plazo, ¿cuáles son las visiones y objetivos a largo plazo para el desarrollo de las áreas metropolitanas en ese país? Y por último, ¿en qué medida se pueden aplicar lecciones aprendidas de otras áreas metropolitanas del sur global a la realidad colombiana? Gracias. Bueno, planteo tres preguntas. ¿Quieres responderle? Y ahorita esperamos a ver quién más se anima de quienes están en el seminario virtual. Te escuchamos, Etel, con mucha atención. Gracias, pues. Gracias, Luis Fernando, por tus preguntas. Creo que en el caso colombiano, nosotros hemos tenido una aproximación desde lo ambiental, desde la década de los 60, como les contaba, justamente Bucaramanga se vuelve pionera en poder, digamos, articular un poco esta aproximación ambiental desde colectivos muy interesados en la protección de los recursos naturales. La reflexión sobre el desarrollo sostenible ha tenido un debate importante y sobre todo si traemos este debate de las estrategias neoliberales que empiezan realmente tardías en Colombia. Tenemos una aparición temprana en Chile, pero en Colombia se dan al menos dos décadas después. Y los noventas empiezan a ser determinantes para poder entrar a como articular tanto estas visiones que llegan como racionalidades que entran a ser más articuladas en nuestras políticas nacionales, pero también la preocupación del ordenamiento del territorio. Lo que ha pasado entonces es que hemos ido construyendo y ha sido a mi modo de ver un poco desafortunado construyendo desde la autonomía local muy fraccionada y muy fragmentada y los lineamientos regionales los hemos venido construyendo tardíamente. Luego ahora el gran desafío que tenemos es desde esa consolidación, desde lo local, cómo entonces esos lineamientos regionales entran ahora sí a ser influyentes dentro de esas aproximaciones locales. Y ahí tenemos un trabajo muy fuerte porque por supuesto ya son planes que se han construido y tendríamos que reajustar todo. Pero no es una tarea imposible. Digamos que ya sabemos y ya identificamos que estos lineamientos regionales nos hicieron falta desde el principio. Y que tal vez Bogotá lo pudo implementar después con una mejora de su plan de ordenamiento y después de un proceso político largo nuevamente tiene como un ajuste para su plan de ordenamiento. Son parte de los aprendizajes de los procesos políticos que hacen que el desarrollo sostenible empiece a tener muchos más elementos dentro de los planes, pero diría yo que nos falta mucho, nos falta muchísimo para poder darle real relevancia, digamos un balance, una armonización. Creo que la palabra armonización me gusta mucho porque la armonización implica que podamos llegar a unos puntos donde existen balances y estos balances aún todavía sobre todo en lo ambiental sigue sacrificándose, fíjense, este caso de la minería, si no es porque existe como esta gran movilización que llega a instancias nacionales, es decir, encuentra un eco a instancias nacionales y de hecho termina en una ley de páramo a nivel nacional, no se hubiera detenido esta exploración de los recursos naturales y sobre todo de páramo poniendo en peligro el suministro de agua de más de un millón de habitantes. Solo el área metropolitana sin contar con todas las demás zonas que también se suplen de esto. Entonces, a tu pregunta hacia el largo plazo, creo que hay una dificultad también, y esto sí es una consideración muy propia, es que hay tantos tantos problemas, hay un proceso de inmediatez que no nos permite trabajar en el futuro. Y aquí, digamos que esta cultura de solucionar lo inmediato y como de tratar de solucionar cada día, nos ha restringido un poco en pensar en este planeamiento de largo plazo. Esta visión de largo plazo, entonces, nos implica, por supuesto, pensar que las ciudades no tienen transformaciones inmediatas, pensar que las ciudades son también construcciones en el tiempo y estos procesos políticos también necesitan tiempo. Entonces, necesitamos lograr entrar en una lógica distinta de cuál es ese tiempo que requiere la ciudad para consolidar unos objetivos de largo plazo y no dentro de los periodos de administración, que en nuestro caso estamos a portas de elecciones locales y el año pasado tuvimos elecciones presidenciales. Luego son, no solo no coinciden, sino que empiezan a traslapar un poco las acciones y, por supuesto, la visibilidad de las acciones de las administraciones deben darse, perdón, en un periodo muy corto, o sea, cuatro años. Cuatro años es muy poquito tiempo para poder consolidar a estas acciones de largo plazo. Entonces, esta estrategia supermunicipal sigue en debate, sigue en debate, como les decía, no hay nuevas áreas metropolitanas que nos ayuden a decir que esta escala supermunicipal, por el contrario, la asociatividad empieza a multiplicarse, pero nuevamente empieza a multiplicarse para solventar temas en el corto plazo y no pensando en este largo plazo que es esta consolidación de los planes de estrategia. Se han visto las áreas metropolitanas digamos, involucradas, cuáles son esos temas, como les decía, no solamente son problemas, hay como ciertos matices que necesitamos también entender de qué significa la metropolitanización y lo metropolitano, porque no son solo los problemas, son, digamos, los hechos metropolitanos, pero también los asuntos metropolitanos que entonces entraría en los esquemas institucionales, pero también los modos de gobernanza que entran a apoyar estos procesos, digamos que ha dividido, puede ser particularmente exploratorio, digamos, explorar estas posibilidades, necesitan un diálogo, entonces sí creo que puede haber una, no una réplica, pero sí una aplicabilidad de muchas experiencias que ya se han dado en otras partes y poder aprender de esas experiencias, creo que es muy valioso poderlas compartir y poder un poco reflexionar alrededor de eso. Excelente, muy bien. Tengo la, que ha levantado la mano virtual Héctor Castellanos Villalpando, le voy a dar el uso de la voz. Presentate Héctor y plantea tus inquietudes o preguntas. Sí, mi nombre es Héctor Castellanos Villalpando, soy actualmente estudiante de doctorado en Ciudad Territorio Sustentabilidad y pues durante mucho tiempo trabajé en un mecánico de gobernanza, pero más bien territorial con un enfoque diferente, que es más bien desde la, hacia regiones semirurales, que pero, pero desde mi experiencia, mi, mi pregunta sería la siguiente. Desde, en el sur global, como lo, lo intitula la, la ponencia, ¿cuáles han sido los elementos habilitantes que han propiciado, que han, o que, o de los que ha, o de los cuales se ha configurado, o han sido las herramientas para poder generar esa planeación? Sin lugar a dudas, en el caso mexicano, tanto a nivel metropolitano como al interior del, del estado, pues si hay, la configuración de estas herramientas o estos marcos de planeación, pues han permitido, pues generar algunas estrategias incipientes, digo, con buenos o, o regulares resultados. Entonces, desde su experiencia, ¿cuál ha sido el, estos elementos, o estos instrumentos, o estos mecanismos para colegal, o, o desde su perspectiva, que han propiciado el buen funcionamiento de, 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 de estos mecanismos de, de gobernanza metropolitana? Gracias. Escuchar buena parte de tu pregunta, perdón, la conexión pareciera no estar muy bien, si te entiendes, una forma exitosa de implementación de instrumentos a escala metropolitana? Sí, correcto, más o menos, sí. Sí, ah, bueno, bueno. Mira, yo creo que le atribuyo mucho al capital cívico, y es, y es lo que he podido identificar, digamos, en esta, en esta investigación sobre el caso de Bucaramanga, el capital cívico visto como un componente del capital social, digamos que Putman, esta aproximación que hace sobre el capital social, tiene una variante que es bastante relevante, y es pensar en esta identidad, que no necesariamente la leeríamos como una identidad metropolitana, por lo mismo que nuestra construcción de las metrópoles es muy reciente, dice una identidad que hace que haya un grupo de, de interesados y de personas que han estado más involucradas y comprometidas con, con estos temas, que no necesariamente los afectan, sino que tienen un involucramiento legítimo. Ese involucramiento legítimo hace también que movilice, no solo, movilice en diferentes esferas, y es ahí donde las redes poder mover en diferentes niveles. En nuestros procesos políticos, estas coaliciones que se dan a nivel del Senado y a nivel del Congreso, tienen que ver con las regiones. Nosotros tenemos coaliciones de los Santanderes, de la costa, del centro del país, y estas coaliciones hacen que también logren moverse o logren hacer este lobby para poder incluir en la agenda nacional algunos de los proyectos. Entonces, a tu pregunta de qué hace que se puedan, digamos que puedan ser efectivos esos instrumentos, creo que hay buena parte del liderazgo, buena parte de las redes que hay alrededor de ese liderazgo, pero ese liderazgo también construido desde un nivel de confianza y de ganancia política. Si no hay resultados, pues por supuesto se va deteriorando un poco la estructura, porque si hay un apoyo y si no hay resultados, pues esto implica que no hay un siguiente nivel. Cuando hay una visión de cuál es ese siguiente nivel y en la construcción racional y mucho más real, de cuál podría ser ese alcance o esa ganancia política, muchos de los intereses pueden encontrar ahí un espacio y un lugar para participar. Entonces, a tu pregunta diría yo que hay un componente clave que se ha perdido, que digamos desde, y me voy a referir a Barcelona, porque Barcelona siempre ha sido como un paradigma, digamos, dentro de las áreas metropolitanas, pero algo que dentro de las prácticas, cuando vemos el caso de Barcelona, olvidamos un poco de esta práctica que va desde la sociedad civil y la sociedad civil comprometida con los problemas metropolitianos. Ahí diría yo que es la clave de muchas de las implementaciones y de los mecanismos, porque si bien pueden estar los instrumentos, los instrumentos corren el riesgo de implementarse, pero no tener, digamos, la efectividad posibilidad posible. Si se involucra más y si logra tener esta conexión directa o tocar como estos intereses dentro de la sociedad civil, hay un catalizador que hace que estos elementos tengan otro, otra dinámica y otro camino hacia adelante. Entonces, diría yo y en mi experiencia y en lo que he logrado observar, digamos, dentro de estos procesos metropolitanos, dentro de lo fallido y lo no fallido, hay un componente que no podemos olvidar y que es justamente estos intereses, pero visto desde este compromiso legítimo con estos, con estos problemas metropolitanos. Muy bien, este, alguien más que quiera plantear una pregunta en inquietud de nuestra invitada en cuestiones de, estoy viendo a ver quién levanta la mano, ya nadie más, ok. Bueno, si se animan yo mientras voy a plantear una inquietud, a ver, este, a mí, digo, me parece muy interesante y no sé si pudieras como explicarme para tratar de comprender sobre todo la dinámica institucional y de relaciones intergubernamentales de, en el caso de Colombia, este, en algunos casos yo, yo he visto que, bueno, Colombia es un sistema unitario y, pero tiene, pero, pero tiene muchas prácticas políticas o intenciones de descentralización, o sea, eso es muy, muy notorio, a diferencia del caso mexicano, que formalmente somos un sistema federal, pero en la práctica, en muchas ocasiones, actuamos como un país centralista, ¿no? ¿A qué, a qué se debe o en qué está esta diversidad institucional con respecto a la relación de las áreas metropolitanas con, con el gobierno central o con el gobierno nacional? Y ese trato diferenciado que, que algunas áreas tienen con otras, para precisamente tener esta diversidad, pues, obviamente nosotros la tenemos desde el punto de vista demográfico, sociológico, político, urbano, pero, pero al mismo tiempo, esta, esta camisa de fuerza que tenemos, que es el 115 y la, y algunos elementos de la constitución, nos impide, por ejemplo, que ciertos territorios tengamos esa capacidad de innovación que, que quisiéramos tener, Pablo, del caso del área metropolitana de Guadalajara, que quisiéramos como, como innovar institucionalmente, pero no podemos porque hay una constitución que nos limita, ¿no? Pero en el caso de Colombia, no, cómo es esta, con esta cuestión de las leyes en particular, las leyes generales y las, y lo que los territorios demandan, mencionabas ahorita que Cali, eh, aspira a ser un distrito metropolitano, ¿qué características tiene? Y, por ejemplo, toda esta diversidad que a mí me, me llama mucho la atención, porque tiene, es tener en cuenta, pues, la diversidad, pues, de, de los territorios, ¿no? De acuerdo, mira, es un punto muy importante, Alberto, porque, eh, justamente la, las leyes pueden, o, habilitar o restringir, ¿no? Es como una, una propiedad de, de las regulaciones, que en el caso de las áreas metropolitanas, justamente, es la razón por la cual Bogotá, la capital, no ha podido, o no pudo durante muchos años consolidarse como un área metropolitana, aunque hubo muchos esfuerzos de lograr integrar los municipios. Eh, lo, lo, lo último que se pudo hacer, y fue durante la pandemia, fue justamente que desde los, desde el congreso, hubo como una apuesta de algunos, eh, congresistas, de modificar la constitución, porque en la constitución estaba también un artículo que decía que Bogotá no podía convertirse en un área metropolitana. Entonces, lo que hicieron fue hacer esta modificación, pero también innovar en una nueva idea de, dado que es la capital, no puede ser como las otras áreas metropolitanas, porque es el distrito, eh, 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 nosotros somos distrito capital, y como distrito capital necesita otro tipo de elementos, eh, que no, no está en la misma regulación de las otras áreas metropolitanas, y ahí es donde entra la consideración de la región metropolitana, donde empieza a involucrar los veintisiete municipios, eh, que, que hacen parte, digamos, o que tienen esta interdependencia funcional con Bogotá, eh, pero que también tiene un proceso político de consolidación, y que, eh, enmarcado en esta asociatividad, necesitan que los municipios de manera voluntaria quieran integrar esa, eh, eh, región metropolitana. Estamos en ese proceso, pero ya fue un gran avance, y un, y un, y un, eh, creo que, eh, para mí es increíble que hayamos modificado la constitución, es decir, para darle viabilidad a que Bogotá tenga esta oportunidad, lo cual es muy valioso. Eh, creo que se necesita mucho músculo político, por así decirlo, como mucha, eh, eh, mucho soporte y mucho apoyo desde el Congreso. Nuevamente hablo de estas redes que empiezan a, a construir oportunidades políticas y también estas ganancias políticas del grupo de congresistas que, un grupo de jóvenes congresistas, además, que empezaron a impulsar esta idea de poder modificar la constitución y poder, eh, hacer realidad un área en la, en la región metropolitana. Sin embargo, estamos en, en, hay, hubo una pequeña, eh, para mi gusto, eh, problemática, eh, objeción, y es que para poderla ser viable, eh, en Colombia nosotros tenemos corporaciones ambientales, corporaciones ambientales que justamente la primera corporación se da en Bucaramanga y de ahí empieza a, eh, consolidarse en los noventas casi que una corporación por departamento. Actualmente, si mal no recuerdo, son treinta y dos corporaciones ambientales y la corporación que corresponde a Bogotá es una corporación que es reconocida como una corporación muy poderosa, muy poderosa, eh, ah, eh, digamos en su función pública, pero también en su, eh, digamos, articulación política. Eh, lo que implica para las áreas metropolitanas y mencionaba en la presentación ser autoridades ambientales implicaría que Bogotá al entrar en esta, esta estructura de región metropolitana puede convertirse en una autoridad ambiental y al convertirse en autoridad ambiental, pues por supuesto la corporación ambiental ya no tiene sentido. Esta, esta, este conflicto político, eh, entre una institución que ya está creada y la posibilidad de, eh, prescindir de ella en algún momento hace que, eh, entre en una posible inviabilidad de, de este cambio constitucional y lo que se hizo fue llegar a un acuerdo en que no se va a tocar la corporación ambiental para poder dar la viabilidad. Entonces, este tipo de negociaciones que se dan en estas articulaciones es lo que, eh, también vería en el caso de Cali. Cali lo que, a tu pregunta, eh, Cali lo que, lo que conozco del, del proceso es que ellos sí trabajaron mucho en ser un área metropolitana, pero que, eh, la viabilidad para lo que necesitan fue convertirse en distrito, no, no distrito metropolitano, sino distrito, que es otra categoría, digamos, dentro de nuestra institucionalidad, que les permite entonces tener unas, eh, localidades, como es en Bogotá, que son unas subdivisiones con un, una administración, eh, más, eh, digamos, de varios barrios unidos para tener unas administraciones locales. Y que eso permite distribuir también los recursos, eh, esta subdivisión pueda ser más manejable, digamos, administrativamente a Cali, pero en el ámbito de transporte, al no poderse convertir en área metropolitana, lo que ellos hicieron fue un acuerdo con los otros municipios para mantener, digamos, como un acuerdo, y diría yo, es un primer paso a la metro, a hacer área metropolitana, eh, es un primer paso en llegar a estos acuerdos sobre transporte entre los municipios para consolidar esta infraestructura y poder, eh, manejar a los transportadores, ofrecer un buen servicio, eh, tener una, un, renovar su, su sistema de transporte, o tener, eh, estrategias de, de transporte sostenible, eh, con un acuerdo casi metropolitano. Es un acuerdo entre municipios de cooperación entre municipios, de instancias de transporte y de movilidad sin ser un área metropolitana. Y ahí entonces entramos en otro tipo de prácticas muy relevantes que también se replican en otras, las otras doce aglomeraciones que les mencionaba, eh, han entrado en este tipo de diálogos y consolidar este acuerdo de transporte es una necesidad que, que es evidente, pero consolidarla también tiene un proceso político importante. El transporte es muy, muy poderoso en, en los ámbitos políticos, eh, y esta visión que les traía de Chile me pareció muy importante porque tiene que ser visto como, como, como una mejora de la calidad de vida de los habitantes. Y ahí es donde cambia un poco la balanza, ¿no? Es decir, si lo veo para los habitantes, pues digamos que ahí es donde los transportadores tienen que lograr, eh, entender cuál es el beneficio para sus usuarios y cuál es el beneficio de ellos como, eh, prestadores del servicio. Este tipo de diálogos y de balanzas entre la ganancia política y la negociación que se puede dar ahí es lo que realmente logra que estos esquemas asociativos tengan, tengan futuro. Eh, de lo contrario, sin eso sobre la mesa es, es muy difícil, eh, que los esquemas asociativos puedan prevalecer. Y es lo que a la pregunta de Luis Fernández también le atribuye un poco el éxito, ¿no? De del, 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 un, habrá quien, quienes debatan mucho si son exitosas o no. Yo diría que después de cuarenta años, eh, que aún existan, hace que tengan un, 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 un éxito de alguna forma. Habiendo pasado muchas administraciones, muchos presidentes, muchos alcaldes. Eso es, en nuestros países es una gran ganancia. Muy bien. Eh, ¿quién quiere hacer una pregunta? Si no, eh, veo aquí en, a los asistentes al seminario, creo que ninguna, al contrario. Pues siendo así, no me queda más que agradecer y antes de hacer un cierre, una despedida, pues, algo que, que quieras agregar, que ya queda en el tintero, que quieras resaltar, estimada Etel, pues, te escuchamos con muchísima atención. Eh, muchas gracias, Alberto. No, pues, eh, creo que, eh, este interés por lo metropolitano y, y nuevamente agradecerte y a la, a la, a la también, creo que, eh, eh, este debate que podamos hacer sobre lo metropolitano es, es muy relevante en este, creo que, que les mencionaba que es una consideración que debe estar asociada a las áreas metropolitanas desde ya, eh, y esta es una consideración que, que, que habla desde lo local hasta lo, hasta lo global, eh, como se, se ha puesto en muchos debates ya, eh, académicos, eh, luego, eh, estos procesos institucionales que seguramente nos van a tomar tiempo consolidarlos en nuestros gobiernos, eh, entiendo lo que mencionaba, es la dificultad de enfrentarse a un gobierno que parece inflexible, eh, frente a las necesidades que realmente están, eh, las ciudades, eh, presentando, eh, debemos insistir en eso, debemos insistir en presentar estas imposibilidades que nos plantea la revolución, las imposibilidades, pero frente a las necesidades, y ahí es donde nuevamente, eh, veo la necesidad de darle mucho énfasis a los grupos que están, eh, eh, participando y que pueden apoyar estos procesos y que pueden apalancar, eh, esa es otra palabra aquí, también importante, cuando, cuáles son esos puntos de apalancamiento que podemos encontrar para poder dar el siguiente paso, y ahí está, ahí estaría desde lo sistémico, la causalidad, encontrar esa causalidad que sería, hoy no lo toqué 40 minutos, era muy poquito tiempo para todo lo que me hubiera encantado contarles, pero, eh, creo que, eh, los, la causalidad de, de, de estos temas, eh, entra a ser otro tema a explorar, poder, eh, encontrar muchos puntos, ya más de apalancamiento hacia la toma de decisiones, y hacia, cómo, eh, evaluar e implementar acciones, eh, desde lo metropolitano. Pues muy bien, Etel, estamos aquí a tus órdenes, y si alguno de los, de los asistentes, te, te quiero enviar un mensaje por Twitter o por correo electrónico, pues con muchísimo gusto, no sé, lo quieras dar, o yo se los paso, si me preguntan, pero también estamos a tus órdenes. Bueno, este, ya, a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad Guadalajara, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, les da, y también gracias al apoyo técnico, eh, de, del, del Colegio de Jalisco, en la persona de Luis, de Julio, o de Julio Almaraz, estamos muy agradecidos, este, por su presencia, y estamos a sus órdenes, nos vemos en la próxima sesión del seminario, y pues, muy buenas noches. Muchas gracias, Etel, estamos a tus órdenes también. Gracias, Alberto, y gracias a todos, eh, Luis Fernando pregunta dónde, dónde me pueden ir, eh. Adelante. Y la, la cuenta Twitter es ETHL Segura D, eh, ya se las comparto por el chat, y les comparto también mi correo electrónico, eh, cualquier cosa con muchísimo gusto. El correo de la universidad, y y encantada que podamos en algún momento tener alguna colaboración, lo cual sería fantástico. Claro. Ah, díseles, Fernando, que ya te, ya es tu seguidor. Ah, perfecto, súper, súper, muy bien, listo, muchísimas gracias a todos, y muchas gracias, Alberto. Al contrario, estamos a tus órdenes, muy buena noche, y que descanses, y gracias por tu tiempo. Igualmente. Muy bien, hasta la noche.